Ya estoy tentado de explicarte, ya que es momento de que entiendas, machacándote, fajo Y te daré el consul, que yo implacate Vengo de treno pa' ti, eh, pa' togártela pa' que me adora que yo soy tuya, loco Mami, tío, eres mi alma Dale, loquita, que, 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 que Vengo de treno pa' ti, eh, pa' togártela pa' que me adora que yo soy tuya, loco Mami, tío, eres mi alma Si yo soy tuya, loco, y tú eres mi alma Hoy vengo de treno pa' que te abra Me avisa que si exploto mi lámpara, comela una carabra No va a salir un genio, pero te va a dejar sin palabras, mi madre Ya lo vengo en tu casa, que en las cuatro tiras Y tú te arreglí pa' lo que sabes, sí, ni dejes que te querés Y que te estrenas de sexo, violencia y lengua de amor Yo estoy tentado de treno pa' ti, eh, pa' togártela pa' que me adora que yo soy tuya, loco Mami, tío, eres mi alma Dale, loquita, que, 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 que Para la va afuera pa' que te enteras Oye, 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 que Mami, tío, eres mi alma Mami, tío, eres mi alma Dale, camina, si, susto Cuéntate tanto, alevántate Para la va afuera pa' que te enteras Paz de la carita, rara, que, que, gamma, caneta, caneta, pan, parah Mateo Mami, tío, me adora pa' libertad ¿Y? He quitado la lápenta Mira, pón, verá Ahí, suavecito pa' que no se pateca Róngula Láonnera Látrich o que tocas pa' que tu veas Ahí, se te eco El líquido De la cintura Pa' abajo No hay coven tres Pa' tocártela pa' que vea, ahora que yo soy tu yablo Mami, si tú eres mi yabla Dale locura, que, 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 que Vengo de pelo pa' ti Pa' tocártela pa' que vea, ahora que yo soy tu yablo Mami, si tú eres mi yabla Oye, oye, oye mamita dame un free Que pa' ti trae un regalito Porque te veo coqueta Porque te veo sapico ni rico Rápricate y la mano se me va Aĩa le vengo, papa Porque te veo sapico y no me ll העren más Oye, oye, oye... Así que te entras y cuando estás destabilizando Ya de trabajo nene Decer catalogio de abansate Si tú eres mi yabla Dale perfecta que la mano se me va Ya le tiembla, tiembla, tiembla. Charararararale. No sé pa' lo que tú estás. Con la puerta atrás no se sale. ¿O qué va? Si yo sé que estás pa'l implacable. Pa'l consul. Y también pa' mi terra. Si yo soy tu yal, si tú eres mi yalda. No es bueno para qué te abra. No sé, ya te pone, ya te voy a que te salga. Y ya te nour. No sé para qué te salga. No sé, ya te puede acabe. Si, ya está, ya te hace. No puede ac Lösung. Teoa. No wat bien,цы te parles de el menor que te azrabe. Solo tienes Ebola.